Yo sigo solo mi vida Sin esperanzas de amor Porque el destino cruel y despiadado Solo me ha dejado olvido y traición Hoy prosigo mi camino Siempre solito en la vida De esto es culpable el destino Tu traición y tu mentira De esto es culpable el destino Tu traición y tu mentira Los que miran mi tristeza No comprenden mi afición Pues cómplice es mi pobreza De yo vivir sin amor Sirva trago cantinero Porque las copas son buenas Hoy no me importa el dinero Solo me entrego a la pena Hoy no me importa el dinero Solo me entrego a la pena